Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el reporte diario de Mercado del Jueves. Estas son las noticias financieras de hoy. El Nasdaq cayó 1% entre la debilidad en las acciones de tecnología de cara a los resultados de Apple, mientras que un rebote en las acciones de Wall Street levanta el Dow. Los formuladores de leyes del RU afirmaron que Gran Bretaña tendría reglas completamente funcionales para seguir siendo un importante centro financiero, incluso si no hay un acuerdo sobre el Brexit. Un ejecutivo de Volkswagen dijo que la división de camiones de Tratton sería un fuerte contribuidor hacia el objetivo de flujo de caja de 10.000 millones de euros del grupo para el 2020. El precio del oro realiza una corrección menor ganando 0,6% en la última sesión. Las estocásticas RCI están en zona negativa. El par libra dólar ha visto movimientos bajistas cayendo 0,4% en las últimas dos sesiones. El CCI ofrece una señal negativa. El par ausidólar ha visto movimientos bajistas cayendo 0,5% en las últimas dos sesiones. El ROC sigue negativo. El par dólar yen ha subido 0,1% en la última sesión. El ADX sigue positivo. Las solicitudes de ayudas continuas por desempleo de Estados Unidos serán publicadas a las 13.30 GMT. El PIB de la zona euro a las 10 GMT. La tasa de aplicaciones trabajos de Japón a las 23.30 GMT. Las ventas minoristas de Alemania a las 7 GMT. El PIB de Canadá a las 13.30 GMT. Y la confianza de consumo GFK del RU a las 001 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.